Peligra la candidatura de Gustavo Bolívar. Beduría Ciudadana pidió revocar su inscripción. La investigación del caso la adelantará la magistrada Fabiola Márquez, presidenta del Tribunal Electoral. A menos de mes y medio de saber quién será el próximo alcalde de Bogotá o de quiénes serán los dos candidatos que pasarán la segunda vuelta en el camino al Palacio, Líbano para el periodo 2024-2027, la escena política capitalina no para de dar sorpresas, pues en las últimas horas una piedra en el camino se le presentó al candidato de izquierda Gustavo Bolívar, que podría frenar de su aspiración al segundo cargo más importante de elección popular en Colombia. Según reveló Semana, Bolívar enfrentó una nueva demanda electoral en su contra, esto a 15 días de que la Registraduría Nacional del Estado Civil empiece con la impresión de los tarjetones para alcaldes y gobernadores en el país. El medio en su versión digital explicó que el 15 de septiembre el veedor Juan Carlos Calderón de España solicitó la revocatoria de la inscripción del día del Pacto Histórico por varias razones. Entre las razones que argumenta para hecha solicitud está que la Registraduría le explicó a Bolívar que se inscribió por la coalición denominada Pacto Histórico Bogotá, pero que el amigo cercano al presidente Gustavo Petro se inscribió con apoyo de una coalición distinta a la que le otorgó el coaval de senador, la coalición Pacto Histórico Colombia. El veedor aseguró Semana que en los términos de la sentencia S.O. 213 el 16 de junio de 2022 y el artículo 32 de la ley 1475 de 2011 debieron obligar a la autoridad electoral a rechazar la respectiva inscripción. En el mismo sentido, quien presentó la demanda electoral añadió que, a la luz de las normas y la jurisprudencia antes aludida, mal haría la autoridad electoral en no revocar la inscripción. Finalmente, Calderón España destacó que, en los certificados de la inscripción, no se evidencia el documento por medio del cual el movimiento alternativo indígena y social MAIS lo otorgue el aval a Gustavo Petro. Por ahora, el Consejo Nacional Electoral CNE no se ha pronunciado o tomado una decisión al respecto. Pero sí se sabe, según el mismo portal de noticias, que la investigación termina a manos de la magistrada Fabiola Márquez, presidenta del Tribunal Electoral.